Tininin, 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 gente, espero que esto no sea igual de pesado que el del Vegeta y Goku, ¿vale? Esperemos que este evento no sea igual de pesado que el del Vegeta y el Goku, ¿vale? Voy a ir con esto. No sé si voy bien o voy mal, ¿vale? Pero estoy aprovechando. Mira, vamos a probar a este personaje por primera vez. Pero, eh, buscadores de dragopiedras, gente, ¿vale? Buscadores de dragompelotas. Entonces, eh, yo me imagino que no habrá problema en matar esto todo el rato de un hit. Todo el rato. Pero. No sé yo bien, bien, ¿vale? No sé yo bien, bien. Tengo, tengo, es que, que me hayan puesto a este de líder, amigo. Al menos la líder es, madre. Es que por eso no lo quería llevar yo. A ver cuánto pillan. Está hecho uno, ¿eh? 67.000 en la Stage 1. Increíble. Y este 14 milloncitos. No está mal para no tener líder skill buena, ¿eh? Ahí estamos. Esto sí que es daño. Vale, vale, vale. Pues vamos a darle un poquito de caña a esto, gente. Como siempre ya sabéis, que si os gustan estos vídeos y demás, no se olviden de dejar un like de flama, suscribiros al canal. Y pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. Bien, 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 bien. No está mal, 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 no está mal. Vale. Lo que quiero ver, el Demon King Piccolo creo que se me va a transformar solo, ¿no? De momento no ha salido. De momento no ha salido. Así que, de momento... ¡Ojo! ¿Y esto? No sé qué hacía esto, pero bien. Un poquito de su porteillo de Bulma. Este man que haga sus cosas. Vale. Ah, le quitamos un ataque. Ok. A ver cuánto pilla Bulma. Vale, 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 vale. Vale. Bulma no va a hacer daño. A ver, tiene 30% de crítico, ¿no? Al tirar el super. O 50. O sea, que sí que va a hacer daño, man. Sí, 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 sí. Vale, vale, bien. Esto de momento va a ir bien. De momento. Vale, vale. Marcando diferencias. Marcando diferencias. Vale. Vale. Esto me tiene un poquito más animado que el Eza del Vegetta y Goku, ¿vale? El Eza del Vegetta y Goku literalmente lo he hecho primero porque me lo veía venir que iba a ser una sufridera fuera de lo normal, ¿vale? Era lo que más me olía, lo que más sospechaba. Y demás. Aquí el único problema que vamos a llegar a tener y que vamos a tener 100% es el trío de GT, ¿vale? Eso para mí creo que va a ser el máximo problema que vamos a tener porque es un personaje que va a trolear lo más grande, la verdad. Creo que es un personaje que va a trolear absolutamente una barbaridad. Oye, ¿y que el Vegetta tenga tanto ki? ¿Y eso? Ojo, a ver el superataque de estos ni me acuerdo, ¿eh? ¿Es normal que el Vegetta tenga tanto ki? Ojo, se lo hace solo. No. ¿Es normal que tenga tanto ki este personaje? Sí, por el tema de la vida, ¿no? Era un personaje que según la vida que tenía se estaba dando gusteos y demás. Oye, pues si en verdad va a funcionar así de bien con el ki, el personaje no está nada mal, en verdad. Porque así le puedes dar las orbes que cambia el Vegetta al propio Vegetta, ¿no? Not bad, not bad. Vamos a meterle cañita, va. Stage 4, para adelante, seguimos. Este Eza tenía mucha menos vida que el Eza del Vegetta y Goku. Creo que el Vegetta y Goku eran 60 millones en la última stage. Y estos eran 40 millones, algo así, eran bastante menos. Ojo, ¿cómo se rejuvenece? A ver cuándo tenemos esto en el juego, gente. De manera real. Eh, los cambiosfera, vamos a... Vale, mira, perfecto, perfecto. El Yamcha aquí también debería de carrilear a Heavy, ¿eh? ¡Bum! Ya está. Nueve milloncitos, ¿eh? Estos manes no están nada mal, ¿eh? El One Piece LR no está nada mal. ¡Madre! Cine. Absoluto cine. Era la mitad de... La mitad, ¿no? Treinta y pico millones, ya ves. Claro, por eso estamos yendo tan rápido, ¿no? Pero bueno, se agradece, se agradece, se agradece al final. Es que yo no sé por qué el otro tiene 60 millones de vida y este tiene treinta y pico, ¿no? Treinta y cuatro. Me suena que eran treinta y cuatro. Me quiere sonar. A ver si conseguimos la transformación otra vez del man y podemos usarlo, pero no. Por ni TLR, cuidado, ¿eh, gente? Sí, tendría que haber sido al revés solamente por la categoría, ¿no? Yo creo que aquí sí que podríamos hacer un poquito más de daño en comparación a la otra. Es que la otra categoría es una troleada del copón, ¿eh? En plan... Wicked Bloodline. Tienes que estar en... O sea, aquí, por ejemplo, los free-to-plays hacen daño, ¿sabes? ¡Wow! Mira el Fornite LR, cómo hace las cosas de bien. Es una locura. O sea, leo crítico, por desgracia, pero esto sí. Y ya está. Y es que le hemos quitado... O sea, literalmente, el free-to-plays es lo que más nos va a retrasar aquí. Y estamos yendo con una líder, pues eso, de 150% y la otra... O 140, no recuerdo bien la de Bulma. Y la otra es de 177, ¿no? El Fornite LR. Así que al lío. Al lío, al lío, al lío. Seis. Stage número seis. Venga, va. Camine. Otra vez. ¡Ojo, gente! A ver. Solamente por los loles, ¿vale? Solamente por probar. Aquí comparte bastantes links. Vale. Quitamos el automático durante un segundo, gente. Para ver esto. Solamente para ver al basado Yamcha. 20 milloncitos. Vale, va a ser one hit. Eh, no lo ha matado. También, gente. Fraude. Fraude absoluto. Fraude absoluto. Fraude absoluto. No mató de primeras el Yamcha, gente. Pero bueno, ya dijimos que aquí nunca vamos a hablar mal de Yamcha. Gente, aquí es un canal donde se respeta a Yamcha en todas sus formas y en todos sus colores. Así que iremos para adelante. A ver, con este no hemos llegado a pegar antes, ¿verdad? Vamos a hacer un poco también lo mismo del Yamcha. Vamos a probar. Ah, mira, está de primera, así que no tengo ni siquiera que hacer nada. Que cambien las orbes bien. Y para adelante. Dale, dale, dale. Bueno, han cambiado muy bien, la verdad. Ocho orbes creo que tampoco era mucho daño, ¿no? Me quiere sonar de que no era nada 12. Bueno, igualmente 12. Es que 12 millones, en verdad, con las líderes kills que llevamos no está mal. Es que se me había olvidado cómo era el superataque de estos muñecos, ¿eh? En plan, el plano ese del Krilin y el Gohan. Ahí como de pana. Es que lo de Yamcha, gente... Lo de Yamcha, cuidado, ¿eh? Quiero que tiene una adición al superataque. Nunca me acuerdo cómo es. Cómo es el super. Pero sí, tendría que haber sido al revés. Esta categoría al menos hace daño, hace cosas. La de... La otra es que no tiene... Es un sinsentido. La otra es un absoluto sinsentido. Sí, 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 vamos. Te diré. Wicked Bloodline fumada absoluta. A ver si esta vez cambiamos más orbes todavía. El problema de llevar esto y llevar a Bulma es que Bulma me puede hacer la 13-14 y cambiarme la sorbes tech, ¿no? Ah, mira, no han cambiado muchas. Pero es que es esto. Mirad el poco aquí que necesito. Está muy bien, ¿eh? Le damos, ¿no? Uno. Dos. Diez millones. A ver, claro, con el Yamcha no linkea ni Peter, ¿no? Si no salta crítico. Y todos estos adicionales son chances. ¡Hala, vaya ruina! Todos los superataques que podía haber tirado, no ha tirado ni uno adicional. Ahora, ahora, a ver cuál era el super. ¿Es igual que el Ultra, eso? Estoy yo flipando ya, ¿no? A mí el madrugar no me sienta bien, gente. Veo cosas que no hay. Veo cosas que no son. Y para afuera. Perfecto, va. Yis. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Una más. Vale. Nueve. Venga, va, no. Una más, no. Dos. Dos más. Dos más, dos más, dos más. Sí, pero que hemos tirado una adicional y ha tirado eso. Simplemente, creo que el otro es simplemente una versión extendida, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hacer esto rápido. Volvemos a poner el auto. Dale, dale. Dale, bien. Siete Orbes, adicional superataque garantizado. Vamos. Perfecto. A ver si se esquivan alguno, ¿no? No. ¿Vosotros habéis visto alguna película de Dragon Ball saga, gente? Yo creo que nunca he visto ninguna. Las películas de Dragon Ball que he visto, creo que han sido todas de Dragon Ball Z, ¿no? Creo que la gran mayoría... Sí, pero la del Android 8 es una película que sacaron... Bueno, es que ni siquiera creo que es una película, ¿no? Sí, sí, sí que es una película. Pero eso no es de Dragon Ball saga. Eso lo sacaron literalmente después de Dragon Ball GT. No, no. Me refiero a películas originales. En plan, las películas, películas. La de la princesa de los rubíes y no sé qué. En plan... De donde salen todos estos personajes, ¿no? El Fornite LR y... Bueno, es un Fornite LR, ¿no? El One Piece LR y estos payos, ¿no? Yo creo que no he visto ninguna de esas, la verdad. Creo que no. La de Castillo, ¿no? Yo es que me sé esas películas literalmente por el Dokkan. Y ahora ya se viene la última stage. Perfecto. Mismo turno. Basado. Basado. Tendríamos que haber dejado las animaciones. Sí, el Fornite LR. Por eso he dicho que el Fornite LR no. El One Piece LR. Esquivamos. Ahí está. Es tiempo de Leta de Goku y Arale. Más uno a eso. Yes. Yo recuerdo, ese personaje lo he utilizado mucho, ¿eh? Bastante. Mucho más de lo que la gente a lo mejor se piensa que ese personaje se ha llegado a utilizar. Ese personaje no era malo, ¿eh? Del todo. Es más, te diría que en el último año lo he llegado a utilizar también en algún Virtual Dokkan, alguna tontería así por el estilo. Estaría bastante guay, la verdad. Sí, además sellaban, creo, hacían movidas. No, la última fase es la que dura dos turnos. Bueno, lo mataremos con este man. He tenido suerte al final, ¿eh? He tenido suerte al final, ¿eh? No han salido mucho el Freen, amigo. El Freen, amigo. El trío LR, Freen, amigo. Esquire. No ha salido mucho. Es el que más me podría haber jodido. Pues dale. Y ahora tocará hacer el Eza de Videl, gente. Tocará hacer el Eza de Videl. Bueno, vamos a hacer primero el Eza al Kreenin y al otro man. Dale. Parabam, 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 parabam. A recuperar las piedras que hemos malgastado, gente. Porque no las hemos gastado, las hemos malgastado. Ahí lo tenemos. Entrenamiento máximo. Y aquí tenemos a los guachos, que creo que yo pienso que estos manes, gente, sí que se van a utilizar bien, ¿eh? Creo que estos guachines se van a utilizar más de lo que pensamos, la verdad. Creo que no tenía ninguna condición ni nada así por el estilo, ¿no? De Namek y tal. Va a ser un personaje de full esquivar ahí que nos va a soportear bastante bien. Así que, nada. Espero que os haya gustado el video y nos vemos a la siguiente. Chao.